Son las doce y media de la noche, mañana la final, y ustedes vinieron al Hotel de Boca. ¿Qué planean hacer? Ustedes son los cinco encargados de la torcida da fiel. Va a venir más gente. ¿Es verdad que la torcida de Corinthians tiene más de 30 millones de hinchas? 35 millones. A ver, ¿qué es lo que están tirando? ¿Qué es eso que tienes en la mano? Foguetones. ¿Y tienen para...? ¿Va a durar hasta las seis de la mañana haciendo ruido? No hay problema, no hay problema. Pelo Corinthians, con mucho amor, hasta el fin. Ok, bueno. Informo, para canchayena.com, Guido Molteni, enviado especial.